Es una representación del subsecretario y del secretario de Gobernación. Por lo tanto, la Comisión Nacional Única Negociadora, a nombre de la Coordinadora Nacional, fijamos nuestro posicionamiento político. Es decir, no dejaremos las calles, no dejaremos las plazas, estaremos realizando en todo el país movilizaciones sincronizadas. Demostramos hoy la voluntad política de este gran referente de lucha. Dijimos que nosotros sí tenemos las condiciones suficientes y necesarias para poder sentarnos cuanto antes en una mesa de alto nivel y sobre todo de respuesta a nuestras demandas. Ellos argumentan que no hay condiciones en estos momentos para darle seguimiento a los planteamientos de la CENTE. Nosotros decimos entonces, seguiremos en resistencia, seguiremos en lucha, seguiremos haciendo llamamiento a más contingentes del país, a los padres de familia, a los estudiantes, a las organizaciones sociales, porque hoy esta lucha trascendió del plano gremial. Hoy esta lucha es del pueblo de México. Y como tal, tenemos que hacer una convocatoria a todos los referentes. Tenemos nuestra Asamblea Nacional representativa de la CENTE hoy mismo por la tarde y ahí diseñaremos el plan de acción que seguramente a partir del día de hoy con la Asamblea Nacional, a partir de la fecha que ya tenemos programada para el día 15, movilizar a todo el país en su generalidad. Quedó clara en la Secretaría de Gobernación que la CENTE hoy es más vigente que nunca, compañeros. Duro y hasta la victoria siempre. ¡Que viva la CENTE, compañeros! Compañeros, compañeras maestras, ha quedado claro también en la mesa que rechazamos cualquier tipo de intimidación, cualquier tipo de mensaje mediático que sataniza la lucha social, que sataniza al magisterio. Hemos dicho también en la mesa que hoy cerramos filas todos los contingentes de la CENTE en torno a esa mal llamada reforma educativa que afecta a los derechos laborales y en específico también rechazamos y unimos nuestras fuerzas con los compañeros de la sección 22 y en específico con nuestro compañero Rubén. No permitiremos que nadie sea tocado, pero no permitiremos que nadie sea enmedentado y para eso tendremos que organizarnos desde las escuelas, desde nuestros centros de trabajo con nuestra comunidad para resolver lo que es el derecho del pueblo mexicano, el derecho a la educación, el derecho de los trabajadores de la educación a tener un empleo estable y digno, el derecho de los niños a tener clases en buenas condiciones, no solamente abarcar una evaluación punitiva como la plantean, sino todo un proceso de evaluación al sistema educativo. ¿Qué pasa con las escuelas? ¿Qué pasa con los salarios? ¿Qué pasa con los cursos y la profesionalización del magisterio? No hay nada al respecto. Decimos hoy que Chaufez no tiene elementos, que es un esbirro más de los empresarios que hoy lo ponen como un sirviente más a su estilo para poder decir declaraciones de cantina. Hoy decimos que la coordinadora tiene toda una propuesta educativa, toda una propuesta pedagógica y claro está en la defensa de los derechos laborales de los trabajadores de la educación. Hoy cerramos filas, compañeros, porque un compañero que se ha tocado nos toca a todos. Unidos y organizados, venceremos. Compañeras y compañeros, Jalisco no es ajeno a esta lucha. Históricamente a Jalisco le han dicho que es el gallinero del país, porque así nos han criticado. Hoy somos conscientes que esta lucha no se puede ganar aislada. Hoy Jalisco está con la CENTE. La sección 16 y el Sindicato Único de Acalónicos del Colegio de Bachilleros del Estado de Jalisco se une a esta lucha. No vamos a dejar solo a Rubén, este hostigamiento de mexicanos primero. Que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación lanzó su propuesta en todos los términos pedagógicos, laborales y políticos. Y con horror estamos viendo que hoy el Secretario de Gobernación y que Colima por primera vez viene a esta Secretaría, se niega el Secretario de Gobernación a tener un diálogo con quienes tienen más de 35 años de lucha. Esos compañeros de la Coordinadora y también sabiendo la persecución mediática que están sufriendo a través de los poderes neoliberales como lo es Mexicanos Primero, organización que es avalada por el mismo sistema tri-gobierno federal, nos damos cuenta en Colima que no nos queda más remedio que las bases escuela por escuela con los padres de familia donde se están sufriendo las carencias de una reforma laboral. En Manzanillo, en todo el Estado de Colima, se reduce la producción y el mismo Peña Nieto dice que es cierto y entonces los maestros no somos responsables del retraso educativo, la responsabilidad es del sistema. Por eso Colima se levanta con los compañeros de la Coordinadora, al igual que muchas organizaciones como la de Jalisco, que también nos dimos cuenta que se levantan las bases. Ya no les creemos, desafortunadamente para Juanito Díaz, ya no les creemos que van a apoyarnos, ya no les creemos a nuestros dirigentes seccionales. La base tiene la palabra porque la Coordinadora está luchando por la base. Lloro compañeros y hasta la victoria siempre. Lloro compañeros, venimos ante ustedes trayendo todo el apoyo del Estado de Tabasco. En 1979, Tabasco vio nacer la Coordinadora. Le llegaron al precio los gobiernos en aquel tiempo a los líderes que la vieron nacer. Y desde entonces quedó sumida, quedó ahogada toda movilización, todo intento de lucha. Gracias al trabajo que se ha realizado por los compañeros que levantaron la bandera y siguieron la estrategia de lucha, Tabasco se levanta, compañeros. Tabasco, hoy el magisterio de Tabasco y las distintas expresiones sindicales, se levantó. Hoy hay movilización en nuestro Estado y con ese apoyo, con esa fuerza, es que hacemos acto de presencia, compañeros. Han dicho también que dependiendo de la resolución que se diera en la mesa, los compañeros mantendrían el plantón en Plaza de Armas en Tabasco. Pero ante la negatividad, no dudamos que un contingente integrado por los 17 municipios se darán cita a esta capital, compañeros, para reforzar este movimiento, para reforzar esta lucha en demanda de lo que ya nuestros compañeros han explicado. Mis compañeros, reciban un fraternal saludo desde la tierra de Pancho Villa, desde Durango. Por muchos años hemos estado peleando alrededor de 600 o 1.000 compañeros en las calles. Hoy queremos compartirles que ya hemos tenido tres marchas en donde la primera, salimos a las calles 10.000 compañeros a la Secretaría de Educación. En la segunda marcha estuvimos en el Congreso del Estado, más de 20.000 compañeros, y el día de hoy, compañeros, estamos más de 25.000 compañeros en la capital, en donde arrancamos al Congreso del Estado, un punto de acuerdo donde se tienen que sumar los diputados a favor del Magisterio. Y a partir de hoy, compañeros, todos y cada uno de los maestros de Durango, nos sumamos a las acciones nacionales de coordinadora, porque también entendimos que un Estado solo no va a lograr el objetivo, que es la abrogación al artículo tercero y al artículo 73. Estamos de la mano con el profesor Rubén, secretario general de la sección 22. ¡Echa paz a Sonora con la coordinadora!